... Un poco más de las 6 de la tarde en Montevideo, Uruguay. Les estamos llevando por DNews todo lo que sucede en las elecciones presidenciales en este país, elecciones en los 19 departamentos. No solamente se elige el presidente de la República, sino también la composición del Parlamento y de las juntas departamentales de estos 19 departamentos que yo mencionaba. Estamos justamente en un centro educativo, en el Elvio Fernández, en el centro de la capital uruguaya. Aquí funcionan varios circuitos. Los circuitos abrieron a las 8 de la mañana y se espera que cierren sobre las 19.30 horas. Si hay personas en la cola para sufragar, se esperará a que estas personas, obviamente, terminen de realizar su voto. Y se espera además también que sobre las 20.30 horas estén los primeros resultados. Si hablamos de habilitados para votar, hay más de 2.700.000 personas que están habilitadas para llevar adelante el sufragio en esta jornada. Hablamos de que también hay alrededor de 5.000 inmigrantes que están participando en nuestro país de este acto eleccionario. Justamente, la jornada se ha vivido sin incidentes. Es una fiesta de la democracia en nuestro país. Vamos a ver cómo ha sido el movimiento justamente en algunas mesas que funcionan aquí en este centro educativo. Muchas personas ya han llegado, no han parado de llegar aquí para llevar adelante el sufragio. Y justamente vamos a preguntarles, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Sebastián. ¿Cómo fue el arranque de la jornada? ¿Cómo ha sido? Y en la mañana hasta el mediodía vino mucha gente y ahora se ha tranquilizado. ¿Cuántos habilitados hay acá para votar y cuántos ya han votado? Hay habilitados 394 y han votado 305. ¿Se ha denunciado alguna faltante de lista o algún incidente? Hoy ha sido, la verdad, todo normal. No ha ido faltando ninguna hoja de votación en específico. ¿Las personas en qué momento han venido más? Entre la mañana y el mediodía. Entre las 12 y las 2 de la tarde fue el flujo más fuerte de gente. ¿Y esta jornada ustedes cómo la viven? ¿Es muy cansadora? ¿Hasta qué hora va? Y es cansador y sobre todo el escrutinio que en este caso tenemos también la votación de las dos reformas y bueno, estimamos que a las 12 de una de la mañana no vamos a llegar a nuestros hogares. Estamos hablando, nosotros estamos reportando para América Latina, para aquellos que no conocen. ¿Hay delegados a la hora de hacer el escrutinio? ¿A qué hora empieza el escrutinio? Los delegados están desde la mañana acompañándonos. Muchos se acreditan, están durante todo el periodo electoral junto a nosotros y también en la hora del escrutinio que a partir de las 19.30 se cierra el horario de votación y allí comenzamos con toda la tarea del escrutinio donde los delegados que se hayan acreditado durante el día pueden participar junto a nosotros y bueno, hacer sus anotaciones y agregados que les correspondan. ¿Cómo se trabaja en los días posteriores? ¿En el caso de ustedes termina la jornada? Terminada la jornada, una vez que entregamos la urna en el lugar que nos corresponde y luego al otro día generalmente tenemos un día libre. ¿Y en general también hay una custodia policial? Exactamente, tenemos una custodia para la urna hasta que la entreguemos en el lugar que corresponde. Muchísimas gracias. A vos, a las órdenes. Bueno, yo quiero contarles además que en nuestro país el voto justamente es obligatorio a partir de los 18 años. Lo que sucedió en el mes de junio fue elecciones internas que no son obligatorias, pero ahora sí, este día, en esta jornada, los mayores de 18 años que estén habilitados justamente tienen la obligación de sufragar. En el caso de lo que sucede en un mes, en el caso de que justamente ninguno de los candidatos obtenga el 50% más un voto, es el balotage que también, si se llega a esa instancia, es una instancia obligatoria. Vamos a estarles informando justamente desde Montevideo, la capital de Uruguay, en esta jornada de elecciones nacionales. ...presidenciales en Uruguay, en un clima que se vive de fiesta. Como ustedes lo pueden ver, militantes de todos los partidos políticos están juntos, están cerca, conviviendo. Cada quien reparte su lista, cada quien defiende sus ideas, pero todos en conjunto. La democracia uruguaya es reconocida a nivel mundial. Hoy, en nuestro país, no solamente se elige el próximo presidente de la República, sino también la composición parlamentaria. Se habla de la posibilidad de que el Frente Amplio obtenga mayoría parlamentaria. Habrá que ver qué es lo que sucede. También se eligen lo que son las juntas departamentales de los 19 departamentos de nuestro país. La elección ha transcurrido con mucha calma, con mucha alegría. Como yo les comentaba, un clima de fiesta en la capital y en todo el país. Justamente los resultados esperan que los primeros datos estén sobre las 20, 30 horas de nuestro país.